Con el objetivo de mejorar las capacidades operativas y la gestión en las áreas naturales protegidas, 170 guardarrecursos del MARN finalizaron un intercambio técnico de dos días y recibieron equipo convencional para desempeñar sus labores. Su labor no es una labor cualquiera, es la labor para proteger la vida de este país, nada más y nada menos. Son más importantes que doctores, porque los doctores salvan una, dos, diez, cien mil vidas. Nosotros estamos salvando la vida de todo el país, no es menor. Entonces el trabajo que ustedes hacen es un trabajo muy importante. Durante la actividad se realizaron capacitaciones sobre trabajo en equipo, planes de manejo para áreas naturales, uso de dron para monitoreo de zonas protegidas y delitos ambientales, los cuales contribuirán a la labor de los guardarrecursos en 46 áreas naturales protegidas. Es importante porque hacemos un mejor papel, gracias a los beneficios que también recibimos con el FIAES y con el Ministerio de Medio Ambiente, nos ayuda bastante para desempeñar nuestro trabajo. La actividad cuenta con el apoyo financiero del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES. Con este equipamiento se está contribuyendo al mejor desarrollo del trabajo y a poner pues esta profesión como una de las profesiones más nobles que existen, porque estamos conservando los recursos naturales, conservando la vida, desarrollando estas estrategias de conservación y enfrentándonos a graves amenazas en el territorio. También se contó con la participación de personal de la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil, la cual se coordina con el MARN para evitar la extracción y comercialización de fauna silvestre.